6 kilómetros se pavimentarán este año en la provincia de San Antonio. Esto gracias al programa de pavimentación participativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con lo cual 25 proyectos de las comunas de El Quisco, Cartagena, Santo Domingo y San Antonio agregarán 5,8 kilómetros de vías locales pavimentadas. Tras la ceremonia de entrega de certificados de selección de sus proyectos, estas fueron las impresiones de algunos de los comités favorecidos. Estamos felices, ojalá este año no salga del pavimento, porque igual andamos metidos en el barro, o sea, es beneficioso para todos. Bueno, para nosotros ha sido un logro estupendo, por razones obvias, como primero que nada, la calidad de vida de los que vivimos en el pasaje, lo que significa la plusvalía de nuestras propiedades. Nos sentimos orgullosas de tener por último la parte donde yo vivo, nos fuimos a Valparaíso, nos perdimos por allá, pero luchamos, luchamos con la presidenta del comité. Orgullosa, me siento orgullosa. El Ceremi de Vivienda y Urbanismo, Matías Absolomovich, acudió al Departamento de Cultura, destacando el trabajo efectuado por estos comités e hizo entrega de los certificados a los beneficiados. Estamos muy contentos como Ministerio de la Vivienda, este es el primer evento en el cual entregamos certificados dentro de la región, esta provincia para nosotros es muy importante, es una de las provincias que tenemos aún pendiente, hay un déficit muy grande de 280 y un poco más kilómetros de pavimento pendiente, sin embargo, poquito a poco, con la colaboración de los municipios, de los vecinos y del Ministerio de la Vivienda, hemos ido año tras año bajando este déficit. Tras el último llamado, estos 25 proyectos resultaron elegidos con una inversión total cercana a los 1.500 millones de pesos, lo que deja a estos vecinos la tarea de fiscalizar la correcta ejecución de las obras a partir de este segundo semestre, a fin de que duren por mucho tiempo. La tarea ahora es a supervigilar de que las obras se ejecuten de buena manera y no posteriormente no estemos lamentando obras mal realizadas porque la participación de la ciudadanía aquí también es clave. No significa estar todo el día arriba de la obra, ni viendo que esto no, sino que la próxima semana el Servio se va a reunir con todos ellos y les va a explicar bajo cuáles son las condiciones y características que ellos deben monitorizar el estado de avance de trabajo y la calidad de ellos. El llamado a los vecinos ahora es a fiscalizar la ejecución de las obras y a quienes no fueron seleccionados este año a seguir postulando hasta completar los más de 288 kilómetros que aún falta por pavimentar en toda nuestra provincia.